El primer león asesinado medía 2.95 metros desde la nariz hasta la punta de la cola. Se necesitaron ocho hombres para llevar el cadáver de regreso al campamento. El equipo de construcción regresó y terminó el puente en febrero de 1899. No está claro el número exacto de personas muertas por los leones. Patterson dio varias cifras y, en general, afirmó que hubo 135 víctimas. Después de 25 años como alfombras de piso de Patterson, las pieles de los leones se vendieron al Museo Fil de Historia Natural en 1924 por una suma de 5.000 dólares. Las pieles llegaron al museo en muy mal estado. Los leones fueron reconstruidos y ahora están en exhibición permanente junto con sus cráneos.